hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy les traigo la segunda parte de la review de unos productos de VH Cosmetics que compré a principios de junio cuando fue el hot sale el tema fue que tardaron un poquito en llegar por los envíos y charalá pero aquí los tengo el miércoles les subí la primera parte que fue una review de unos correctores les voy a dejar el link del vídeo en la cajita de descripciones por si quieren ir a verlo y hoy vamos a hacer la review y el demo y primeras impresiones y lo que ustedes quieran de esta paleta de sombras de 88 sombras de VH Cosmetics algo que me di cuenta y que no fue muy de mi agrado es que el nombre es 88 matte color eyeshadow palette en teoría son 88 sombras mates lo cual no es cierto no son las 88 mates hay unas que tienen shimmer cuando la abrí yo dije que chin de que se equivocaron este no era mi pedido y después ya me puse a buscar en youtube y así y en la misma en el mismo canal de VH Cosmetics te dice que estas 88 sombras mate trae unos shimmers creo que no está chido que digan 88 matte y la realidad es que no sean las 88 matte vamos a empezar con el empaque nada más dice que pongas toda la atención en tus ojos con los 88 colores de esta paleta de mates como con una gama completa de velvety smooth matte shadows como que son muy suavecitas y muy así por la parte de afuera trae me quiero suponer que son unos 88 la verdad no me puse a comparar lo sacas viene con un plastiquito protector esta es la cajita se ven las fotos familiares ahí es como brillosita y bueno lo más importante que ya se los había mencionado en el vídeo del miércoles es que todos los productos de VH Cosmetics son cruelty free y la neta creo que es súper padre si la abres trae un pequeño espejo en esta parte y trae dos brochitas de doble punta de las sponge tip a mí estas no me gustan para nada siento que no sirven para nada entonces gracias VH Cosmetics pero pues probablemente no las voy a usar y en cuanto a las sombras la neta están minis o sea ahorita les voy a enseñar por ejemplo esto es de color pop a comparación con éstas están mini mini pero o sea no es algo que me moleste sin embargo está como chistoso que estén tan chiquitas pero bueno son 88 colores viene desde un blanco súper clarito hasta un gris como con shimmer metaliquito por ahí no viene un negro verdad pero viene desde todos los colores de transición que puedas tener bellecitos cremitas para sellar cafecitos meloncitos verdes acuas morados rosas verdes un poquito más militares cafecitos cafés fríos cafés cálidos o sea bien hay mucha variedad ahorita los vamos a poner a prueba la verdad no tengo idea de qué look voy a hacer creo que probablemente vaya a ser como algo suave por arriba y agregar un poco de color por la parte de abajo el tema de este vídeo o así como que el objetivo es probarla saber si tienen buena pigmentación si no fallout todo ese tipo de cosas no a ver cómo se comportan vamos a empezar por el bien de este vídeo les voy a dar como una prueba súper justa entonces voy a aplicar primer en mis párpados aunque lo que voy a hacer ahora es que voy a sellar todo este primer con polvo traslúcido voy a estar usando cory airspone en el tono traslucen extra coverage sellando con polvo traslúcido me dura demasiado la sombra incluso al momento de desmaquillarme batallo o sea no se viene tan fácil la sombra ok una vez sellado que la neta son muchos colores oiga este colorcito aquí que es como un un cremita como meloncito calidito o algo y es el que voy a usar para hacer mi transición tomé suficiente producto y no hay no hay fallout así como feo a pesar de ser una sombra clarita creo que tiene buena pigmentación tiene como un tono muy bonito muy cálido para hacer un primer colorcito de transición está muy que ok creo que después voy a tomar este rosita aquí que es como un rosa palo creo que está muchísimo más rosa que aquí o sea vaya el pigmento si está muchísimo más rosa el pigmento que como se ve en la paletita tienen buena pigmentación si me está buscando no estoy teniendo ningún tipo de fallout no estoy teniendo problemas para difuminar bueno ojo no hay naranjitas eh voy a tomar este de aquí para dar un poquito más de calidez no tan rosa está bien bonito este color pero está muy suavecito voy a tomar un poquito de este cafecito para dar un poquito más de intensidad en la esquina exterior no es que esté mal solo que los tonos que vienen son muy claros o sea no tengo un café lo suficientemente oscuro como para hacer una buena profundidad no me molesta o sea cafés hay en todas las paletas puedes agarrar otra sin embargo yo soy una persona muy floja y me daría mucha huevo ir por otra paleta nada más por un café ok el blanco no es completamente blanco eh tiene como una pequeña iridescencia ahí como verdecita entonces lo que voy a hacer es que voy a limpiar un poquito con corrector la parte de adentro para poner un poquito de blanco voy a estar usando los correctores de BH Cosmetics voy a tomar el primer color el blanco para sellar este corrector a lo mejor en cámara no se aprecia muy bien pero este color si queda un poquito como pastosito ok lo que hice ahorita es que con mi dedito le volví a dar una pasadita como para que pigmentara un poquito más no es el peor look del mundo pero de muy cerquita se ve como escamosito pero ojo creo que ya descubrí cual fue el problema y fue mi culpa vaya si lo que estoy pensando es correcto fue mi culpa sellé primero todo verdad con polvo traslucido y luego después volví a poner un producto en crema cuando haces eso se hace como una pasta medio rara entonces quiero darle el beneficio de la duda y quiero suponer que fue mi culpa haber hecho eso lo que voy a hacer por la parte de abajo quiero hacérmelo como tipo turquesa entonces lo que voy a hacer primero es que me voy a aplicar un poquito de delineador voy a tomar este tinta line de Bisú en el tono 25 por toda la línea de agua y ahora sí voy a empezar a difuminar con este verdecito celestito turquesito y después voy a tomar este de aquí oigan si me gusta voy a terminar el resto de los ojos fuera de cámara pestañas postizas no sé si quiero delineador y regreso para los comentarios finales ya terminé el look y aplique pestañas postizas labial todo lo que faltaba ahora sí los comentarios finales en cuanto al costo a mí me costó alrededor de unos 10 dólares 12 dólares más o menos la verdad no recuerdo el precio exacto porque lo compré en el hot sale y como les mencioné en el vídeo de los correctores no encuentro cuánto me costaron ahora otro tema lo busqué en la página de BH Cosmetics y ya no aparece esa paleta de sombras no sé no sé si la descontinuaron no sé si está de que sold out porque tenía un muy buen descuento el punto es de que entre esto y los correctores que hice la review el miércoles fueron 500 pesos creo que está súper bien, súper económico el empaque está padre, está padre que traiga el espejito el tema de las brochitas es como un gesto bonito pero estas brochas no sirven para nada entonces realmente si se pudieron ahorrar ese dinero creo que estaría mejor en cuanto a los colores me gusta que tengan mucha variedad de colores sin embargo creo que faltan más amarillos, más naranjitas y colores más oscuros cafés, gris, negro, sí hay pero todos son como muy suaves o sea está muy clara la colección a mí en lo personal me hubiera gustado que hubiera un poquito más de diversidad en cuanto a la intensidad, eso es a lo que me refiero la aplicación creo que todo estuvo súper bien se difuminan súper padre, se puede construir el color me gustaron los colores, tiene muy buena pigmentación, están súper suaves lo que no me gustó aparte del rango de colores de que sean todos como muy suaves es que digan que son 88 mates y no es cierto, hay unos que traen shimmers que no son metálicos, ok lo entiendo, o sea puedes usarlo como si fuera mate a lo mejor no se nota mucho, pero entonces di 88 sombras, tantas mates, tantas con shimmer creo que sería lo correcto, realmente creo que hubo un muy buen desempeño si eres make up artist, esto te puede ayudar un chorro porque tienes muchísima gama de colores en vez de tener de que 50 paletas diferentes la marca BH Cosmetics en sí es muy económica sí la recomiendo, sus productos sí son buenos creo que vale la pena, sí, sí creo que vale la pena la recomiendo, sí, la voy a seguir usando totalmente del 1 al 10, yo le voy a dar, yo creo que un 8, 8.5 porque, pues sí, no me gustó que dijera 88 mate y no es cierto y el tema del rango de colores, sí, sí es algo importante para mí porque a veces necesitas como que darle un poquito de intensidad y sé que afuera hay gente en el mundo que es igual que yo de floja que es como que, ay, voy ya nada más con una paleta, o sea, para qué traes 5 paletas diferentes para hacer un look, esa es mi opinión personal no son como ultra metálicas, pero no son mates, entonces... no me encantó eso, entonces, bueno, espero que este review les haya servido para ver si pueden o no invertir su dinero entonces, si les gustó este video no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima, bye bye!